...imágenes realmente impresionantes, porque sin piedad, delincuentes le dieron una golpiza e incluso balearon a un exmilitar que había intentado evitar el robo de su arma en el Agustino. La víctima, quien es padre de familia, se encuentra grave. Lo golpearon, le robaron y hasta le dispararon en la pierna. Jorge Ticona Cruz, de 48 años, un exmilitar, intentó resistirse al robo de su arma de reglamento y sus pertenencias, pero una banda de delincuentes lo atacó violentamente. Lo han golpeado primero para poder robar, y le han querido robar la moto, entonces ahí es donde han intentado, para que no le roben, ahí es donde le han empezado. Y como no se ha dejado, ya le dispararon y prácticamente lo han intentado matar. Las imágenes de una de las cámaras de seguridad revelan el momento en que la víctima forcejea con un delincuente, quien tiene un arma de fuego. El vil sujeto lo golpea varias veces con la cacha de la pistola. De tantos golpes, Jorge Ticona se desorienta y cae al suelo. De pronto aparecen dos cómplices más y lo agreden con brutalidad hasta dispararle en la pierna. Hasta la calle Bambú de la urbanización Herrera de Acosta llegaron unos sujetos y dispararon contra Jorge Ticona, quien actualmente se encuentra gravemente herido en el hospital Bravo Chico. Mi hermano está entre la vida y la muerte, lo que yo sé por doctores que he hablado. Está entubado, no sé en qué lugares le han caído las balas. Jorge Ticona Cruz llegaba de trabajar cuando fue atacado por estos criminales. Él es el sustento de su hijo y de su madre. Es el único sustento de mi sobrino, señorita. Mi sobrino tiene una discapacidad y es el único sustento de mi sobrinito. La familia de Jorge Ticona busca justicia y que la policía de la de Pincre del Agustino investigue con rapidez para capturar a los responsables del hecho.